Hola gente que tal, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal de SabonageKaiser nuevamente Como verán en el título, nos vamos de viaje Vamos a empezar a jugar una nueva aventura de Journey Vamos a ver de que trata este juego Un juego que está ahorita gratis en el Plus para este mes de septiembre Jueguitos que ya tenía ganas de traer aquí al canal desde hace tiempo Vamos a ver, gira el mando Oh, está bastante bien Ok, algo arriba de las montañas Palanca izquierda Wow, el entorno está bastante bien Está bastante, está muy bonito la verdad Se debe sentir inmerso Por lo menos algo es algo Bueno, Journey viene a salir gratis ahorita en septiembre junto con Lord of the Fallen Que también estoy terminando de descargar los datos de la aplicación Para probar a ver que tal es el juego Pero Journey es uno que Yo creo que he tenido bastante ganas de jugar desde hace tiempo Que lo he estado viendo Y supuestamente es bastante bueno Está muy bien ambientado Y bueno, por lo que vemos es así realmente Wow Journey Ok Ah, excelente Nos deslizamos Qué bien, qué bien Esto parece como un cementerio, ¿no? Por lo que veo ¿Qué es esto? No puedo interactuar con eso Bueno, vamos a llegar a lo que está allá arriba Supuestamente Es una historia bastante cortita Pero de esas que vale la pena jugar Vamos a ver Saltamos Parece una especie de holograma lo que está aquí Vamos a ver A ver A ver A ver Muéstrame Excelente Conseguimos como que una habilidad Amante impulsado X Ah, excelente Podemos saltar ahora Otra vez A ver Creo que eso es todo, ¿no? Ahora ¿Hacia dónde nos vamos? Ok Ahí está un castillo Y ya Ah Ahí está Estamos donde mismo Lo único que estaba haciendo era colocar el timer Para ajustar bien el tiempo de lo que llevo grabado Vamos a ver Excelente Así podemos avanzar mucho más rápido Creo que se recarga Por lo que veo, ¿no? Porque Está como que la capa que tenemos ahora Como que no brilla A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Se ve como vacío? ¿Será que? Oh, la verdad es que está bastante bien ambientado Bastante bien ambientado ¿Será que vamos? Ya que estamos por acá Vamos a bajar A ver ¿Qué hay allá? A ver Excelente Todo esto parece como una ciudad Más o menos Como las ruinas de una ciudad antigua Ah, excelente Son otros hologramas Seguro sacamos algunas habilidades de ahí A ver Si saltamos acá ¿No? ¿Aquí? Aquí estoy apretando círculo Pero Como que trata de reaccionar Pero no No sé si al salto Tenga que cargarse Al parecer Al parecer sí Porque le doy Es mantener pulsado X No salta Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Aquí debería haber otro holograma ¿No? Porque veo las mismas capitas Así volando Ah, como que Con eso recargo el salto Por lo que veo Ah, ok Excelente Entonces vamos a subir para acá Vamos a conseguir esa Lo que parece ser esa habilidad Vamos a ver Si no tenemos que malgastar el salto Podemos dar la vuelta por acá Si la cosa es así Bueno, tenemos un El salto es importante No podemos estarlo gastando Algo tonto Bien Ahora muéstrame ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué conseguimos con eso? Ni puta idea Vamos a terminar de subir Por aquí había algo para subir, creo Hay que ir para acá Más Más Te he pulsado a círculo Ah, ¿y aquí? Excelente, excelente Más capitas Mantén pulsado a círculo La verdad es que las animaciones están bastante bien hechas A pesar de ser un juego indie ¿Segues que me siguen las capas? Bien Vamos a saltar para allá Vamos a ver si hago esto, ¿sí? Ajá, me lo imaginé Bien, hacemos una mezcla de círculo con X Y seguimos volando ¿Y acá? ¿Sabes que podemos subir por aquí? Aquí hay algo en el piso Estas capas con las que podemos interactuar Para esta puerta, vamos a ver No Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora Ah, ¿y aquí? Bien Ya veo, ya veo Si apretamos círculo me imagino que es lo activo, ¿no? Me imaginé Es el botón de acción, el círculo Al parecer vamos a ver una historia de que, como era la ciudad antes, ¿no? Ok, había monjes, había árboles, había aves Los monjes descubrieron esta energía, ¿no? No, por lo que veo Era un árbol, ¿acaso? Hay una especie de energía que descubrieron los monjes No me están abriendo las puertas, ok Muy bien Vamos a ver qué para acá Antes de eso Creo que tengo, bueno Yo quiero ver qué es lo que hay aquí abajo Este papelito de aquí debería de poder Ajá, exacto Recargarme el salto, bien Ahora Alcanzamos esto de acá Que es ese poder mágico que se ve ahí De los monjes Me estoy percatando de que como que mi capa se hace más larga Eso quizá me permita volar más Me permite volar más Ok Bien Eso es algo Entonces esos son los hologramas que conseguimos Ahora lo que vamos a hacer ahora es tomar un poquito más de... A llamar a estas Y bien Excelente Claro Tengo las capas Tengo las habilidades descargadas Esto Necesito encontrar un poquito más de... De esas capitas Allá parece haber otro monje Vamos a... No se puede correr, ¿verdad? No Ok Una cinemática, ¿no? Muéstrame Ok